Primer Mundo aquí en México, y déjeme saludarlo, y que además tiene un hilo increíble sobre este reportaje. Kurt, ¿cómo estás? Gusto saludarte, te mando un abrazote desde acá. Un abrazo desde Oaxaca, desde tu tierra. El Primer Mundo, Kurt, pero déjame preguntarte, es esta información de New York Times, que además te digo, yo digo, el presidente se los comió completitos porque les adelantó la información. Yo digo, las preguntas eran más duras que el reportaje, ¿cierto, Kurt? Así es, las preguntas como que pintaban como iba a ser un reportaje feroz, y terminó siendo un petardo, como tú bien dijiste. Y creo que por dos razones. Primero, porque sabían que no tenían pruebas atrás. El segundo, precisamente porque el presidente las madrugó, se sentían luego obligados a sacar este reportaje con prisa, naturalmente, y pues ahí se nota eso también, ¿no? Es decir, ahora se veía como un reportaje, como respuesta al presidente, en lugar de algo que pretendía golpearlo, ¿no? Desde antes. Kurt, ¿tú llevas un hilo que yo vi que me impresionó? Estuve leyéndote, pero cuando yo leo este reportaje, yo no vi diferencias, pero más allá de las fechas, entre Tim Golden, Anabel Hernández, y cualquier otra declaración que hubieran hecho antes, ¿tú ves alguna diferencia realmente? La única diferencia que veo es que este reportaje del New York Times es peor. Es peor, ¿no? Este, ProPublica, por lo menos, intenta crear una narrativa, menciona nombres, obviamente nombres de personas sin credibilidad, como López Nájera, ¿no? Pero por lo menos intenta crear una narrativa, ¿no? Acerca de lo que, pues, en sus plumas creativas, pudo haber pasado en 2006. Este reportaje de hoy es peor, porque no dice nada. No dice nada. Nada más habla de tres fuentes sin nombre, ¿no? Habla de registros que ellos supuestamente vieron, y luego, básicamente, este, chismes, ¿no? Acerca de que alguien dijo, que alguien dijo que había videos de los hijos del presidente aceptando dinero. Y este es, bueno, Paco, que tú tienes una revista muy respetada, ¿no? Que tiene mucho rigor periodístico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Demanciar a los hijos del presidente a base de que alguien dijo que había videos en el cajón de alguien. ¿En serio? ¿Hasta tan bajo ha caído? ¿En el New York Times? Entonces, yo veo peor este reportaje que el de ProPublica, porque todo queda en el aire, ¿no? Todo queda absolutamente en el aire. Desde el principio, ¿no? El artículo dice, desde el primer párrafo, ¿no? Que, este, ¿qué dice? Lo estoy sacando aquí, ¿no? Que algunos oficiales de los Estados Unidos, sin decir quién, estaban buscando acusaciones que personas de la campaña de AMLO habían recibido este dinero de cárteles según registros de Estados Unidos, cuáles y tres personas con conocimiento del asunto. ¿Cuáles personas? ¿Cuáles personas? Ok. Ellos van a argumentar, tenemos que proteger nuestras fuentes. Ok. Protege a nuestras fuentes, pero las fuentes confidenciales tienen que conducir a algún documento, algo duro para mostrar, ¿no? Pero no. Es decir, hablan en todo el artículo de posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador. Luego dicen, este, vínculos potenciales, pero que no encontraron conexiones directas. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos acá? Y luego tienen todo un párrafo que dice, mucha de la información recolectada por los oficiales de Estados Unidos provenieron de informantes, ¿no? Cuyo sistema, cuya información puede ser difícil a colaborar y a veces termina siendo incorrecto. Los investigadores obtuvieron la información mientras buscaban las actividades de cárteles y no era claro cuánto de lo que dijeron los informantes había sido independientemente confirmado. Y yo creo que justamente por lo que pasó con ProPublica, que basaron básicamente su reportaje sobre lo que dijo Nájara, pues ahora quieren como un poco protegerse, decir, bueno, no sabemos, eres importante, no siempre dice novedad, y no fue independientemente corroborado. Pero no es el trabajo de ellos hacer esa colaboración independiente. Es decir, dice, no estaba claro cuánto de esto había sido confirmado de manera independiente. Pues toca a ellos, ¿no? Ellos reciben una información obviamente filtrada del gobierno de Estados Unidos. Y luego dicen, bueno, pero no es independientemente corroborado. Pues, ese es tu trabajo. Es precisamente tu trabajo corroborarlo. Pero no lo hicieron, ¿no? Y sigue así, en ese tenor, ¿no? Hablan de registros muestran. Otra fuente dice, información obtenida de una tercera o tercera fuente, ¿no? Arrastraron pagos de personas que creían ser operativos de cárteles. Es decir, ni siquiera están seguros, ni siquiera están seguros que esos pagos provenieron de operadores de cárteles. Dice que creían que eran de los cárteles. Pues, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Y así es el artículo, ¿no? Además de eso, de los videos, supuestamente los hijos de AMLO, que me parece muy bajo, muy bajo, ¿no? Y, y por supuesto, la acusación que lleva la derecha desde hace años, de AMLO y la mamá del Chapo, ¿no? Como si AMLO hubiera ido ahí solo para conocerla, ¿no? Y no para inaugurar una obra. Ese es el artículo. Esto es, ¿no? Es peor de ProPublica. Es peor que Inside Crime, porque ahí, aquí ni siquiera hay nombres. Hay tres fuentes sin nombre, hay registros que no nos dicen, este, y eso. Y personas que tal vez eran de cárteles y tal vez no, ¿no? Hay información que no fue independientemente colaborada por su propia, este, admisión. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Kurt es como una especie de periodismo basura político, ¿no? solo para aprovechar las campañas que empiezan el próximo 1 de marzo, pero no solo eso, sino que se montan en las preguntas o cuestionario que le envían al presidente, hablan de investigaciones de la DEA, pero aquí lo quitan. Y yo digo otra vez, ¿a qué vamos a entrar a una dependencia creada por Richard Nixon y que sea desprestigiado, totalmente tan desprestigiada, que se encarga la DEA hoy de promover conspiraciones políticas, ¿no, Kurt? Sí, sí. Yo creo que con esta carta, ¿no? Esta carta muy mafiosa de contéstame antes de las 5 de la tarde o vas a ver, ¿no? Es eso, ¿no? Querían hacer que el presidente hiciera su trabajo, ellos, que él cayera en una trampa, ¿no? Ellos no tenían nada o si tienen algo decidieron no incluirlo en el artículo, que me parece muy tonto. Querían ver si podían sacar dinero de Jesús Ramírez, o de la presidencia para colaborar, para lo que ellos no tenían colaboración, ¿no? No sé si creen que, pues, este, el presidente es tonto y que, pues, en su larga carrera no ha tratado con medios buitre antes, pero obviamente el presidente no iba a caer en eso, ¿no? Y es muy curioso que, como tú dices, el cuestionario parecía ser muy duro, ¿no? Con esas preguntas muy de tenemos cosas para amenazar, y contéstenos antes de las cinco para crear un pánico, para crear un pánico, a ver si soltar algo. Y luego el artículo así es tan blando, es tan nada. Yo puse en inglés nothing burger, es como una hamburguesa de nada, ¿no? ¿Dónde quedó todo lo que prometió este, este duro cuestionario, ¿no? De, de, de Natalie Kittroweff, ¿no? Existe este, existe esta pregunta, ¿no? Y es también algo importante que dices, ¿no? Pues, yo crecí en un, un pueblo de Connecticut, este, no llegaba ahí en New York Times, pero, pues, yo tenía un tío que vivía en Nueva York, y cada que él venía, pues, tenía su New York Times de domingo, y como tú dices, era muy, este, autoritativo, autoritativo, es decir, tenía cierta autoridad, siempre fue lo que es, no nos, no nos hagamos, siempre fue lo que es, ¿no? Pero por lo menos en la época de las setentas, publicó dos Pentagon Papers acerca de Watergate, ¿no? Este, hizo algo de periodismo serio, ¿no? Pero viendo a lo que ha caído en el tema de Palestina, en el tema de Ucrania, y en el tema de México, se han vuelto puristas por las agencias de inteligencia, y es triste, yo recuerdo a mi tío con su New York Times de domingo, ¿no? Cuando todavía tenía algo de prestigio, ¿no? Hasta lo bajo y lo envelecido que ha caído, y no es la primera vez, en New York Times, incluso que ha abiertamente admitido, que artículos que tratan de temas del extranjero, de seguridad nacional, ellos lo pasan a revisión por el gobierno, los pasan a revisión, ¿no? Y en varios casos, personas como George Tenet, el exdirector de la CIA, o Condoleezza Rice, en su momento, cuando era directora de seguridad nacional, pues se dijo, este artículo no se publica, este artículo no va. En New York Times dijo, bueno, está bien. A eso ha llegado el New York Times, ¿no? Quitando artículos, cambiando cosas, quitando nombres, ¿no? Y aquí tenemos algo con tres fuentes sin nombre, y registros que no nos van a decir. ¿Esto es periodismo? Ellos pueden ver algo, y básicamente lo que están diciendo es, hay que creernos, hay que creernos, compañeros, porque no nos, no les vamos a mostrar nada, no les vamos a dar ningún nombre, hay que creernos, porque tenemos prestigio. Y los Leanne Krauss, y los Denise Dressers, van a salir diciendo, ay, sí, claro, porque lo dijo el New York Times. Porque el artículo no, no tiene nada más, que su prestigio histórico, y pues, muy desmejorado. Y sí, miren, lo que está diciendo, Kurt, este periodismo de New York Times, que yo digo que es la basura, este, como una especie de acto, de fe, como una religión, le creo porque lo dice el New York Times, no porque presente pruebas, no porque tenga nada, pero además meten un tema, que a ellos les interesa, tramposamente lo meten, el de, este, les dijo una fuente, algún informante, un dicen que dijo, que alguna vez, un cercano colaborador de López Obrador, sostuvo un encuentro con Ismael Elmayo Zambada, uno, el cabecilla principal, y un narco histórico, este, antes de la victoria, de 2018, pero no dice quién, cómo, cuándo, dónde, sólo especula, y sacan el dinero de los Zetas, de los cuatro millones de dólares, para, para pagar su liberación, y yo digo, pero quién, a mí me da la impresión de pronto, no sé si lo veas, que es un artículo, o bueno, lo que sea esta cosa, que dictó Felipe Calderón, o que dictó Arturo Sarucán, que fue embajador de México en Estados Unidos, en el gobierno calderonista, y que les echaron ahí, hace cuenta, tiraron las palabras, y las fueron recogiendo, los dos periodistas del New York Times, ¿no este, Kurt? Así me parece, así me parece, y por eso digo que, este, lo que salió hoy, es peor que ProPublica, porque, no nos dice nada, ¿no? Es decir, ni siquiera, pues, un solo nombre, además de, Zambada, ¿no? No tenemos fechas, no tenemos lugares, no tenemos, este, cuáles miembros, de la campaña, o del gobierno, de AMLO, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de creer? ¿No? Es decir, ¿en base a qué? Y esto hay que verlo, no solamente como un artículo aislado, sino como primero, como parte de la horrible, la horrible cobertura del New York Times, acerca de este gobierno en los últimos cinco años. Pues, si checan mi Twitter, yo tengo una serie de hilos, acerca de otros malos reportajes del New York Times. ¿No? ¿No? ¿Qué miente? ¿Qué omite? ¿Qué ponen lo que quieren? ¿No? Acerca de, acerca de eso. Mostrando que no son para nada objetivos y imparciales acerca de este gobierno. Ese es un gobierno que odian, ese es un gobierno que desprecian, y lo muestran, ¿no? En otro artículo, Natalie Kittler dijo que la reforma electoral era parte de una serie de tentativas en toda América Latina para erosionar las normas democráticas, ¿no? Básicamente en todo el continente. Es decir, pudo haber sido escrito directamente por este, por, ¿cómo se llama? Este, por el, por el, de antes, ¿no? Este, así, como directamente un boletín de prensa, ¿no? De Ciro Morayama, ¿no? Es decir, editorializan dentro de la nota. En otra, este, nota del New York Times, María Habib dijo que la economía mexicana se estaba desplomando, ¿no? En un año en que creció 3%. Es decir, esta gente, el gran, prestigioso del New York Times, está dispuesta a mentir, incluso en hechos básicos, cuando les conviene, o hacer opinión en sus, supuestamente notas ahí, este, de reportaje. Es decir, hay que ver más allá de este supuesto prestigio, ¿no? Bueno, el prestigio que gozan por el pasado. Hace un par de meses, pues, justo los estadounidenses fueron, un gran grupo, manifestarse en la planta baja, en el lobby, en la recepción de New York Times, por su sesgada y horrenda cobertura de, Palestina. No es solo México, ¿no? Han caído bajo en muchos frentes. Y el otro punto es que esta es parte de una serie de andanadas, que obviamente tienen fines electorales. Tenemos el Instituto Baker, ahí, pues, con el, pues, Tony Payán, ahí, el panista Payán, que ahí saca un reportaje que Morena y el narco van a estar aliados en las elecciones de este año. Acto 2, tienes lo de ProPublica y este Deutsche Della y Inside Crime, diciendo que, pues, estaban vinculados en 2006. Acto 3, ¿no? Todas las obras de teatro, pues, tienen clásicos, tienen tres actos, ¿no? Ahora, New York Times dice que hubo complejidad en 2018, ¿no? Están creando, obviamente, con base en nada, humo, una narrativa que, pues, un nutrido segmento del país, minoritario, pero ahí están, va a creer, el narco presidente, el narco gobierno, el narco eso, el narco el otro, alimentado por millones de dólares para comprar grandes de bots, este, y muchos, este, este, automatizadas desde España, desde, este, Argentina, además, para reforzar eso. Si no van a ganar la elección, la idea es de crear encono, la idea es crear polarización, la idea es crear una balkanización en el país, y hacer más difícil la gobernabilidad en un segundo piso del 4T. Eso se apuesta, ¿no? Crear una balkanización en el país, haciendo creer a una minoría del país, pero una minoría ahí, una minoría ahí, vocífera, de que, pues, sin lugar a dudas, porque lo dijo tal y tal este medio, hubo tal complejidad en 2006, en 2018, y ahora en 2024. Ah, estoy de acuerdo contigo, y yo diría, la verdad es que, este, lo que dice, el presidente tiene razón, ¿no? Son unos calumniadores de fama mundial, que se han sumado a la CIA y a la DEA como conspiradores, como, como golpistas, pero, la verdad es que yo, este, veo eso, y yo te diría, Kurt, ¿con qué cierras? ¿con qué nos dejas después de esto? Pues es un periodismo basura, ya lo dijiste, peor que Loret, peor que la Propública, peor que Anabel Hernández, ¿con qué nos dejas? ¿con qué nos debemos quedar? Y bueno, es claro, como tú dices, tiene fines políticos, con miras al 2018, y si no ganan, sembrar en encono, balcanizar el país, para dificultar la gobernabilidad, que llegue, yo digo, están anticipando que va a ganar Claudia Seinbaum Pardo. Así es, pues, con lo que me quedo, es que, este, estos ataques no se van a detener, por ahora AMLO está funcionando como un tipo de pararrayos, y él está trayendo todos los ataques, pero eso no quiere decir que Claudia Seinbaum como persona, su equipo, vaya a estar exentos, porque no lo van a estar, no porque Claudia estudió en Estados Unidos y habla inglés y todo eso, va a estar exenta de estos ataques, para nada, sobre todo en cuanto empieza a poner en primer lugar la soberanía del país, en términos energéticos y demás, los ataques van a ser igual de feroces. Entonces, la campaña y su gobierno tienen que estar preparados y tienen que tener una estrategia de medios, y esa estrategia de medios tiene que incluir canales en inglés, para, no solamente para los angloparlantes, pero para gente en el mundo que usa el inglés como lengua franca, para que vea el tipo de información que en español vemos como en contralínea, pero los angloparlantes no lo ven, y no ven este contexto y no saben lo que está pasando, entonces por eso están más dispuestos a creer lo de narco presidente, porque ni siquiera pueden deletrear presidente. Y esto es una tarea que la campaña de Claudia, el equipo de Claudia, y pues cuando entre en gobierno, va a tener que enfrentar, y espero que se estén preparando para eso. Kurt, ¿A dónde te buscan? Pero antes de que nos diga, mire, busque los hilos de Kurt en la red social X, antes Twitter, de veras está muy completo, están impresionantes, y ahora sí que nos diga, ¿A dónde te buscamos? En todos los días, Kurt, que eres muy activo además, y la verdad es que yo lo sigo, y estaba leyendo hoy su hilo sobre New York Times, y dije, pues sí, no es nada. Así que, ¿A dónde te seguimos? ¿A dónde te buscamos? Kurt, y yo te agradezco infinitamente, como siempre. Gracias a ti, Paco, y por supuesto, sin censura, pues me pueden encontrar en Twitter, pues ahí, arroba Kurt Hackbarth, ahí está en pantalla, ahí está mi hilo más reciente de hoy, ahí. También escribo en la revista Jacobin, que es una revista de Estados Unidos, pero luego Jacobin, América Latina, y traducen muchas veces los artículos en español. También estoy en Sentido Común, tengo mi columna ahí, y también el conductor de áreas comunes, ahí una vez al mes. Y también tenemos nuestro podcast, Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que está en YouTube, que está en Apple Podcasts, en Spotify, se llama Soberanía, está en inglés, justamente para eso, para romper el cerco mediático, dentro de Estados Unidos y Gran Bretaña, para llevar esta información a otros públicos. Entonces nos pueden suscribir ahí, compartir este contenido, eso siempre ayuda también. Muchas gracias. Kurt, te dejo un abrazo, como siempre, la verdad, siga, siga Kurt, él está siempre actualizado en las noticias, así que te dejo un abrazo, yo me quedo un rato, te vas, yo me quedo porque está Marta Olivia López, de Tamaulipas, que además, sí, también es una mujer que como tú, y te dejo en el primer mundo, allá en mi tierra, en Oaxaca, y déjeme saludar a Marta Olivia, que le hicimos esperar, y lo prescuna,